Fue algo inesperado y para muchos inexplicable, el día que conmocionó al mundo. El director del San lloró aquella mañana. Pero hubo algo en lo que aquel día no se diferenció del resto para Diana. Todo quedó fotografiado. Era uno de los personajes con mayor interés periodístico del planeta. Los fotógrafos la seguían siempre. Registraron su vida. Se ha llegado a un punto en el que es excesivo. E incluso su muerte. La seguían para sacarle fotos. No la mataron. Es un hecho. Llevaba todo el verano obsequiándolos con las mejores imágenes. Un bikini diferente cada día. Era el paraíso de los paparazzis. ¿Cómo pudo desembocar en tragedia en las calles de París? A continuación, las fotografías exclusivas del último día de Lady Di y el testimonio de los hombres que las hicieron. Si hay un personaje actual del que tenemos imágenes para poder repasar su vida entera es sin duda de Diana. La princesa de Gales. Ha sido la mujer más fotografiada de la historia. Cada una de las fotografías contaba una historia. Y la del día de su muerte fue el último acto de un drama que comenzó siete semanas antes en la riviera francesa. Diana, Guillermo y Enrique habían aceptado la invitación del dueño de los almacenes Harrods, Mohamed Al-Fayed. Lo que en principio iban a ser unas vacaciones familiares y privadas, se convirtió en un circo. La princesa Diana decidió irse allí de vacaciones en el mes de julio del año 97 porque, francamente, no sabía a dónde ir con sus dos hijos. Mohamed Al-Fayed le insistía diciéndole, ¿por qué no venís conmigo? Os atenderé encantado. Tengo guardaespaldas, un sitio estupendo con playa privada. Venid. Y ella pudo disfrutar de unas pocas horas de intimidad hasta que la prensa, entre la que me incluyo, la acorraló. Desgraciadamente, el sábado después de que llegaran, recibí una llamada del News of the World en la que me dijeron tenemos una foto de un yate en la que aparece Mohamed Al-Fayed y está con alguien que parece la princesa de Gales. Les dije que eran el señor Al-Fayed y la princesa de Gales y, claro, ahí empezó el acoso. La noticia tenía muchísimo interés y aparecía en las portadas porque Mohamed Al-Fayed había sido el azote de la familia real. Fue muy crítico con ella, pero muchos no entendían que no se lo hubieran pasado por alto porque también había hecho muchas cosas buenas. Sin embargo, se le había marginado. Al-Fayed tiró la casa por la ventana y puso a su disposición un yate de 20 millones de libras, el Yonical, pero la prensa también se hizo a la mar para no perder los de vista. Alquilamos un buen barco con Capitán para poder seguir al yate de Al-Fayed. Llevaban una flota de barcos detrás con los periodistas. Era toda una noticia verla con Guillermo y Enrique de vacaciones con los Al-Fayed. Estábamos como locos. Se desplegaron grandes equipos, no se escatimó en recursos. Barcos carísimos, helicópteros y aviones, e incluso aviones privados para no quitarle ojo. Es algo así como invertir en bolsa. Te gastas un montón, pero no siempre sales ganando. En este caso, volvimos con las cestas de Harrods hasta los topes. La persecución había empezado y los fotógrafos que rondaban los bares y las playas de Centrope estaban a punto de hacer su agosto. Nunca habíamos tenido tantas fotos importantes en unas pocas hojas de contactos. Aquí hay un poco de todo. Amor, tragedia y una serie de personas importantes interrelacionándose. Dodi Al-Fayed, su padre, Mohamed, Diana, el futuro rey de Inglaterra y su hermano Enrique. era casi una alfombra roja como la de Cannes. Al final, los fotógrafos franceses hicimos un fondo y le mandamos rosas. Para los fotógrafos británicos también había sido amor a primera vista. 17 veranos y un millón de fotos antes de todo aquello. Esta foto es del 28 de julio de 1980, la primera que publicamos en el Sun de Lady Diana Spencer. Yo no la conocía. La mayoría de los fotógrafos se enamoraron de ella, de esa aparente timidez con la que bajaba la cabeza para evitar que la fotografiaran. De vez en cuando subía la mirada para ver si había una farola delante. Cuidado. Y esa mirada cándida de aquella chica tímida que se asomaba a la cámara con ojos de corderito era fabulosa. Era muy difícil que saliera mal en una foto. Íbamos a hacerle unas fotos en la guardería y estuve eligiendo un punto en el que había una luz maravillosa. Cuando llevábamos unas cuantas fotos hechas le dije a Arthur que podíamos colocarnos donde habíamos dicho y me contestó no, no podemos, fíjate en la falda. No había imaginado que no llevara un forro o una en agua y al darle el sol así conseguimos la foto perfecta. Salió en portada. Ahí empezó el cuento de hadas. El idilio entre la princesa y la prensa. Desde entonces viajarían juntos por el mundo en una sesión fotográfica de 15 años. Al principio fue divertido pero con el tiempo la relación empezó a deteriorarse. Para cuando llegaron a Centrope pendía de un hilo. Un día Diana decidió que ya había tenido bastante. De repente bajó las escaleras y se metió corriendo en una lancha. Yo fui a coger la cámara y nos dijo nada de fotos. vimos que venía a hablar con nosotros y nos preguntó ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué está usted aquí, señora? Y nos dijo Guillermo dice que nos tendríamos que ir de Inglaterra y vivir en otro país. Escucharla me hizo sentir responsable. No me gustaba la idea de que se exiliara por nuestra culpa. Y luego dijo lo que voy a hacer ahora os va a sorprender. Estaba al borde del llanto. Se veía que estaba disgustada. yo pensé que volvería a la casa daría un portazo y no la volveríamos a ver en todo el día. Entonces vimos que salían con motos de agua ella iba sentada detrás de Enrique y empezó a posar a hacer numeritos y dar vueltas. Fue rarísimo. Los periodistas no sabían que sería su última sesión fotográfica y que las palabras de Diana los atormentarían desde entonces. jamás olvidaré aquel día ni las fotos que hicimos. Nos dijo que nos sorprendería lo que le iba a pasar. Eso fue en julio y al mes siguiente estaba muerta. Era el verano de 1997 y la mujer más famosa del planeta disfrutaba de sus vacaciones en compañía de sus hijos y de la prensa internacional. Este era el embarcadero en el que Diana aparecía para los fotógrafos todos los días durante aquel verano de 1997. Era fantástico porque cada vez llevaba un traje de baño distinto y teníamos muchas dianas diferentes. Con el chaleco salvadidas con un bañador rojo con el de leopardo era totalmente extraordinario. Durante años la naturalidad de Diana frente a las cámaras había sorprendido a todo el mundo incluido su propio entorno. Cuando conocí a la princesa Diana ya era uno de los personajes más destacados. Tenía un magnífico instinto para publicitarse que estoy seguro que muchos políticos envidiarían. Sabía donde había una buena foto. Las cámaras la adoraban y ella de vez en cuando también adoraba las cámaras. Diana tenía mucha naturalidad al tratar con la gente. Lejos de los saludos rígidos del resto de la familia real, del apretón de manos y de él llevaba mucho tiempo esperando que el príncipe de Gales preguntaba de cuándo en cuándo. Diana tomó otro camino. Optó por el contacto personal que tanto gustaba a la gente y si le gustaba a la gente a la prensa también. A lo largo de mi carrera como corresponsal de la BBC he revisado kilómetros y kilómetros de cinta y jamás he visto una toma mala. Ella sabía perfectamente dónde estaban las cámaras y los fotógrafos. Lo tenía mejor controlado que la reina madre que estaba considerada como una experta. Decía que tenía calculada la distancia a la que pararse a saludar o para sonreír. Diana lo perfeccionó aún más. Sabía dónde colocarse aunque no tuviera a nadie en frente y sonreír como si fuera a saludar a alguien. Pero para los fotógrafos que seguían todos sus movimientos había una imagen que valía lo que todas las demás juntas. Desde que se divorció bueno, desde que se separó del príncipe Carlos la pregunta era ¿tiene novio? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿De dónde saldrá el siguiente novio? Siempre estábamos tras la pista Will Carlin Oliver Hoare Hasnett Kahn la imagen más buscada era Diana y su nuevo amor. Y cuando aquella imagen por fin se publicó fue una sorpresa para casi todo el mundo. Yo sabía que algo había. Habían coincidido en partidos de polo en muchos actos en estrenos de cine pero su relación empezó a ser más cercana a partir de aquellas vacaciones familiares. Con todo el alboroto en torno a su padre la presencia de Dodi Alfayet había pasado casi desapercibida para la prensa. Pero allí había empezado una historia de amor. La pareja disfrutó de las tiendas y los restaurantes de Saint-Tropez y ella incluso posó para un artista de la localidad. Vinieron a medianoche y empecé con el retrato. Le pedí que se colocara aquí y Dodi Alfayet se quedó a esperarla porque habían estado cenando y luego iban a salir a tomar algo. Quise mostrar su sensibilidad, la magia que esta mujer desprendía. En el retrato intenté reflejar su espíritu y la pinté con muchos colores y con el mar de fondo que tanto le gustaba. Mientras dibujaba puse la música de Memorias de África porque sabía que le encantaba. Es el último retrato de Diana. Lo pinté seis semanas antes de que nos dejara para descansar eternamente. La pareja volvió al Mediterráneo esta vez solos sin saber que el secreto de su idilio iba a durar muy poco. Un amigo de Mohamed y de Diana que vivía en el sur de Francia me llamó al Mirror y me dijo James la relación entre Diana y Dodie va muy en serio. Están perdidamente enamorados. Le dije es un poco precipitado y me contestó sí, pero ha pasado. Dodie Al-Fayed debería avergonzarse de cómo ha tratado a Kelly. Kelly lo quería y confiaba en él. La noticia fue una bomba no solo para Kelly Fisher la hasta entonces novia de Dodie. Dodie era productor cinematográfico y un playboy de fama internacional que se encontró de pronto en el centro de la tormenta mediática. ¿Cómo iba a capear en temporal? Lo único que hice fue aconsejarle que utilizara el sentido común. Ya conoces a la prensa británica es la más salvaje del mundo. Me limité a dar consejos y asesoramiento. Eran las típicas llamadas de hola Max estábamos pensando en qué te parecería si se habían enamorado y con el tiempo fue a más. Una vez que se supo que habían iniciado una relación el valor de una fotografía de Diana y Dodie juntos se disparó hasta niveles estratosféricos. Y si además ella estaba en bikini y para colmo conseguías un beso esa imagen iba a valer su peso en oro. A principios de agosto un fotógrafo italiano Mario Brenna captó la preciada instantánea. Había recibido un chivatazo que le permitió fotografiar a la pareja dándose una chuchón. La imagen se vendió por tres millones de libras y armó un enorme revuelo. Aquello significaba que Diana estaba mandando un mensaje. Tengo una relación este es mi novio. Era un corte de mangas a alguien de nuestro país concretamente a su anterior familia. Esto es lo que toca ahora. Tendréis que haceros a la idea de que vuelvo a ser el centro de atención. Ya fuese un noviazgo largo o un simple amor de verano cuando Diana y Toddy volvieron a navegar por el Mediterráneo por última vez los mejores paparazzis del mundo los siguieron a la caza de los besos más perseguidos de la historia de la prensa rosa. Me llevé el objetivo más grande que tenía y todo el dinero que pude para ir detrás de ella y seguirla a cada paso. Bill Franz está a este lado de Mónaco o al otro porque esas fotos estaban cotizadísimas había mucho dinero en juego. Diana estaba protegida por los guardaespaldas de Al-Fayed pero no tenían nada que hacer. Obviamente podíamos dejarlos atrás con facilidad pero ellos sabían a dónde íbamos llevaban los mismos mapas que nosotros y tenían amigos en el siguiente puerto. No podían ni pasear porque los fotógrafos estaban escondidos para intentar sacarles una foto. Aquella persecución desaforada era internacional el Sun el Times el Telegraph el Financial Times la revista Time hasta la CNN. Era una noticia de alcance mundial. No había sólo reporteros de la prensa rosa. Todos los medios querían su parte del pastel. Sufrir la persecución de la prensa no era nuevo para Diana que se convirtió en la gallina de los huevos de oro con la que ganar millones de libras al año. La princesa Diana ha sido el personaje que más ventas ha generado para la prensa sensacionalista en toda la historia. Cuando yo empecé hace 25 años el interés de este tipo de prensa se centraba en los sucesos o en historias de interés humano y gradualmente fueron prestando más atención a los famosos que demostraron vender miles de periódicos. A mediados de los 90 había una nueva generación de paparazzis acechando a Diana por las calles de Londres. Ahí está el palacio de Kensington y en esta avenida era donde se apostaba la prensa. Cuando se abría la barrera y veías el Audi verde asomando hacia la calle iba a echar un vistazo ¿dónde estás? Avisabas a tu compañero que estaba en la parte de atrás y le decías Elvis has salido del edificio. Quítate de en medio. Ahora mismo estamos en territorio de Diana. Esto es Harvey Nichols y nos estamos acercando al centro de Natch Bridge y a Harrods. Esto es Bush and Place. Este es el epicentro del mundo de Diana. Este es el restaurante San Lorenzo el favorito de la princesa que se convirtió en el más famoso del mundo. Todos los vehículos que estuvieran aquí aparcados se retiraban. Creo que ese que viene por ahí es un paparazzi. Lo despejaban todo para que su coche aparcase aquí y ella se bajara en la puerta. Se había abierto la veda. La gente de la calle le hacía fotos y llamaba a las redacciones. Imagínate cómo habría sido ahora con los teléfonos con cámara. Este es el Club Harbour lleno de cochazos. La plaza de aparcamiento de Diana era esa o la de enfrente. Si era uno de esos días que quería que se eligieran fotos salía sin prisa. Si no quería fotos empezaba el juego. No le sigo el juego a la prensa. Al principio establecía una relación con los periodistas que funcionaba pero ahora han sobrepasado los límites y ha llegado a un punto en el que es excesivo. Es un acoso. En la semana anterior a que concediera la entrevista al programa Panorama la etapa del asedio de la prensa estaba en su máximo apogeo. Durante años he sido como un buen producto que se expone en las estanterías y vende mucho. todo este muro estaba lleno de escaleras desde aquí hasta el final que habrá 130 metros no quedaba un centímetro libre en toda la pared. Estábamos en el centro del huracán y la situación estaba descontrolada. Estábamos inmersos en una historia que no iba a terminar nunca. En el verano de 1997 la persecución salió de las calles de Londres para extenderse por todo el mundo. Llegó a Italia al funeral de Versace y a Grecia donde estuvo de vacaciones con amigos. En las últimas semanas de su vida Diana trajo de cabeza a los paparazzis. Era agotador seguirle el ritmo. La siguiente parada fue Bosnia en una visita que realizó en su cruzada contra las minas antipersonas. Ahí sacó provecho de la persecución de la prensa. Vio a niños mutilados por las minas y se dio cuenta de que podía hacer algo. He venido yo y conmigo todos los medios la BBC la ITV Sky News toda la prensa está cubriendo esta noticia pero no por su propio interés sino porque yo la he traído. Pero lo que el mundo estaba esperando era la fotografía de Diana y Dodi. Los precios se dispararon y finalmente fue un fotógrafo francés quien se llevó el gato al agua. solté la moto cogí la cámara y vine corriendo. Llegué justo a tiempo porque vi que Diana y Dodi acababan de llegar al embarcadero. Me puse a sacar fotos y cuando ella me vio se recolocó un poco el pelo porque le tapaba la cara y en ese momento supe que era una fotografía fantástica la que todo el mundo estaba intentando conseguir la primera imagen de Diana y Dodi juntos después del beso. Llamé a una empresa de helicópteros de Niza y cuando llegó el piloto me preguntó ¿es para usted? y le dije no es para esto y le di al carrete. Se lo metió en el bolsillo y me dijo debe ser muy importante y le contesté sí un poco. uno podía estar seguro de que casi cualquier foto de Diana con Dodi saldría publicada la cosa era pillarlos. Estuve seis días allí compartiendo gastos con otros fotógrafos ellos se rindieron porque habíamos gastado mucho después nos enteramos de que estaba en la bahía de al lado. Pero para los que la habían encontrado las imágenes eran cada vez mejores es como si algunos supieran dónde buscar. Yo no decía dónde iban a estar solo ayudaba a los periodistas en los que confiaba. Pero algunos empezaron a sospechar que la filtración procedía del propio John E. Call. Hola Ken ¿puedo pasarme a enseñarte unas fotos? Uno de esos días Ken Lennox recibió una llamada del fotógrafo que había negociado la venta de las imágenes del beso Jason Fraser. Entró y se puso a colocar unas 140 fotografías sobre la moqueta del despacho del director. Cuando las miramos vimos que eran fotos de Dodie y Diana juntos. Estaban cariñosos haciéndose caricias y ese tipo de cosas. Hay una foto monísima en la que se ve a Diana hablando por teléfono. El fotógrafo que la hizo y al que conozco personalmente me dijo me estaba llamando a mí para preguntarme qué tal habían quedado las fotos. ¿Es posible que después de todas las quejas por el acoso estuviera ella organizándolo todo? ¿E incluso que llevara años haciéndolo? Pero aunque hubiera sido así muchos habrían dicho ¿y qué? Diana me llamaba a menudo nos dijo si venís a Kensington High Street sobre las cuatro podréis hacer unas fotos estupendas y así fue estuvieron en McDonald's y tomamos unas imágenes que dieron la vuelta al mundo semanas después en una entrevista dijo pero bueno si me siguieron hasta McDonald's La relación de Diana con la prensa era más complicada de lo que podíamos imaginar comía con los directores de las revistas y tenía sus reporteros de cabecera y a medida que la guerra con la familia real se recrudecía utilizó a los medios para llegar a su fuente de poder La opinión pública Cuando rompió el protocolo hablando directamente con la prensa posiblemente estaba queriendo decir puede que el resto de la familia real pague a sus gabinetes de comunicación para informar a la prensa Mi marido es un ejemplo de ello pero yo me ahorro el dinero y los informo directamente Aquello me dio que pensar y me dije puede que no apruebe lo que hace pero al menos se encarga ella misma del trabajo sucio Independientemente del motivo que hubiera detrás de aquellas fotos poner celoso a un antiguo amante incordiar a la familia real o mostrar su felicidad la situación estaba a punto de cambiar Su intención era pasar una noche en París pero pronto todo se le iba a ir de las manos De lo que no se dio cuenta es de que después de haber dado todas esas fotos geniales no es tan fácil decir bueno chicos se acabó la princesa de Gales estaba empezando una nueva vida con otro hombre dime que periodista de toda la historia diría venga chicos hemos llegado a París dejemos las cámaras y volvamos a casa despedido esta historia no se iba a terminar cuando alguien dijera corten no funcionan así aquello no había hecho más que empezar estaban en París la ciudad del amor con su torre y su arco del triunfo y los paparazzis más decididos del mundo fui a París fui a París con la princesa Diana en dos o tres ocasiones en visitas oficiales y el despliegue de los paparazzis de París era todo un espectáculo un auténtico circo seguían a los vehículos oficiales en motos y llevaban a otro cámara de paquete con una cámara de televisión era como ir en una diligencia del oeste y que llegaran los forajidos a atacarla bueno los reporteros franceses son los paparazzis por excelencia son insuperables si quieren una foto no paran hasta conseguirla victoria 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 hace 10 años la fotografía que todos querían conseguir era la de Diana la princesa protagonizó más de 60 portadas de París Match y después del espectáculo periodístico del sur de Francia los paparazzis estaban ansiosos porque se repitiera en la capital si claro el verano había sido un no parar de imágenes fotos nuevas cada día cada vez mejores era el paraíso de los paparazzis la imagen definitiva habría sido pillarlos yendo a una joyería a comprar un anillo esas habrían sido unas fotos muy cotizadas cualquier agencia de prensa que se precie querría cubrir la llegada de la princesa Diana a París así que cuando recibimos la llamada de un diario británico avisándonos de que Diana iba a aterrizar en Le Bourget en un avión privado acompañada por Dodi Al Fayette nos pusimos en marcha cuando el avión de Diana aterrizó había un montón de fotógrafos esperando a captar el momento ahí fue donde los personajes que protagonizarían la tragedia del túnel del alma se encontraron por primera vez vemos a Diana bajando del avión y a Dodi saludando a Angie Paul el conductor del coche de acompañamiento aquella tarde que sería quien iría al volante del Mercedes la fatídica noche del accidente también están Trevor Reese Jones y Kees Winfield los guardaespaldas las fotos no tenían nada de particular pero por desgracia ahora son un documento histórico de la llegada de Diana a París el día que murió dos escoltas motorizados acompañan a la caravana de coches hasta la autopista y se inicia una persecución vertiginosa hasta el centro de la ciudad se había corrido la voz de que la princesa iba a llegar eran los reporteros más agresivos que habíamos visto en todo el verano el trabajo consiste en recoger al personaje en el aeropuerto y seguirlo hasta que se acueste a Diana le preocupaba la situación llegó a decir tenemos que tener mucho cuidado o uno de esos fotógrafos se puede matar conseguimos despistarlos aceleramos y los dejamos atrás tras librarse de sus perseguidores su primera parada es el Bois de Boulogne para visitar la villa de los Windsor en su día fue el hogar de otra pareja perseguida por la prensa el príncipe Eduardo y Wallace Simpson Mohamed Al-Fayed la había alquilado y estaba restaurándola corría el rumor de que podían establecerse aquí o usarla como una segunda residencia en Francia como no nos entusiasmaba la perspectiva de que la princesa de Gales se fuese a mudar aquí con su nuevo amante así que por supuesto se corrió la voz rápidamente a continuación Diana y Dodi salen del Bois de Boulogne para trasladarse al centro de la ciudad directos hacia los reporteros no es tan difícil perderse en París en serio se puede uno esconder bien era obvio que iban al Ritz porque el padre de Dodi es el dueño del hotel pero si lo que quieres es pasar desapercibido hay un hotelito en los campos elíseos en el que puedes pasar una noche maravillosa Dodi y Diana entran al Ritz por la puerta trasera y evitan ser fotografiados Diana se queda descansando mientras Dodi va a una joyería cercana más tarde un empleado le llevará dos anillos al hotel para que los examine al detalle cuando salen del hotel hay un puñado de fotógrafos esperándolos y cuando llegan al apartamento de Dodi en los campos hubo enfrentamientos y discusiones violentas los fotógrafos no solo obstaculizaron sus movimientos sino que se comportaron de forma agresiva y ofensiva en el interior del apartamento Diana y Dodi se relajan la princesa se está tomando una copa de vino blanco mientras escuchan música mientras tanto los guardaespaldas se van poniendo cada vez más nerviosos porque Dodi no les ha dicho dónde tienen pensado ir después llamé a la puerta entré a la salita y se lo pregunté directamente delante de la princesa primero intenté que el mayordomo le preguntara dónde íbamos a ir esa noche que le pidiera más información pero no sirvió de nada así que cuando salimos de allí ni Cass ni yo sabíamos dónde los teníamos que llevar salieron muy rápido hice unas cuantas fotos sin tiempo para enfocar ni encuadrar ni hacer nada especial me limité a tirar ráfagas pero Diana y Dodi no ofrecen a los paparazzis la imagen que todos están buscando la de los dos juntos la persecución ha empezado los paparazzis se suben en las motos y los coches y los siguen ¿por qué? porque ellos quieren hacer su trabajo quieren esa fotografía no llevan armas sino cámaras y no disparan balas sino instantáneas en mi opinión aquello no tenía ningún sentido no tenían por qué huir para que no les hicieran una foto juntos hay muchas cosas de aquella noche que no tienen sentido tienen una mesa reservada en un restaurante de moda pero se ponen nerviosos y deciden cambiar de planes sobre la marcha vuelven al Ritz pero los empleados no están avisados y los fotógrafos se abalanzan sobre sus presas las imágenes más famosas que les hicieron aquella noche cuando aún estaban vivos son las de la llegada al Ritz dos de nuestros fotógrafos consiguieron sacarlos juntos en el asiento trasero del Mercedes esta fotografía de sus últimas horas es una de las que más he vendido en toda mi carrera es curioso porque a Diana no se le ve la cara pero a las revistas les encanta esta imagen porque se les ve nerviosos es muy distinta de todas las del cuento de hadas de Centropee con los bikinis las motos de agua y toda esa puesta en escena para que lo captaran las cámaras esta no tiene nada que ver y se nota esta es la vida real Diana sale primero del coche y Dodi unos segundos después siguen sin tener imágenes de ellos dos juntos sí podían haber posado pero cuál es el mantra de cualquier fotógrafo una más por favor solo una más no se acaba nunca a las 10 menos 10 de la noche del sábado 30 de agosto las cámaras graban a Diana por última vez aquel día en París no se tomaron imágenes en movimiento de Diana aparte de las del circuito cerrado de televisión del RIS son las últimas imágenes de aquel icono con vida en las que no se la ve especialmente contenta pero los iconos no siempre están felices ¿verdad? si hubiera visto esa expresión cuando me encargaba de su imagen me habría dado cuenta de que había un problema de que era necesario arreglar las cosas deduzco que ella se estaba dando cuenta de que las cosas no estaban saliendo como había previsto en el vestíbulo del hotel la princesa se echa a llorar se puso a llorar y creo que fue por eso por lo que Doddy vino como una exhalación hacia nosotros cuando entramos en el vestíbulo del RIS y nos dijo ¿cómo ha podido pasar esto? no perdí los nervios le dije que nada de eso habría pasado si nos hubieran dicho a dónde íbamos todos los fotógrafos de la ciudad se dirigen al RIS entre ellos está Jacques Langevin un reportero gráfico que ha recibido varios premios y ha cubierto algunas de las noticias más importantes de los últimos años delante del RIS había un montón de periodistas turistas curiosos coches yendo y viniendo había un montón de gente preguntándonos a los fotógrafos qué estaba pasando qué estábamos haciendo y a quién estábamos esperando esperando a la princesa Diana entre los perseguidores también estaba Nicola Arsoff fotógrafo de la agencia Shippa que como Langevin pasará la noche entre rejas estaban los mismos fotógrafos que llevaban allí todo el día pero había muchos más turistas creo que llegó un autobús de japoneses o de chinos porque sabían que Lady Di estaba allí así que la plaza estaba llena de turistas aquella noche ni siquiera dentro del hotel tienen forma de escapar de las miradas de los curiosos una vez que estuvieron dentro del RIS Dodi decidió que iban a cenar en el Espadón el restaurante del hotel se sentaron y vieron que la gente los miraba en París es normal que te miren sobre todo si eres famoso es parte de nuestra cultura así que decidieron subir a la habitación mientras la pareja se retira a la suite imperial a la planta baja llega el último protagonista de la tragedia el responsable de seguridad del hotel Ritz Henry Paul habla con los guardaespaldas y el personal del hotel antes de salir a la plaza a evaluar la situación vino a hablar con nosotros para tranquilizarnos y contarnos cómo y cuándo iban a salir no os preocupéis van a salir por la puerta principal no hace falta que vayáis a la puerta trasera en unos 20 minutos estarán preparados tranquilos nos dio tantas explicaciones que nos pareció sospechoso según el testimonio de los guardaespaldas en todo momento la idea había sido salir por la puerta principal del Ritz pero en el último momento a Doddy se le ocurrió que lo mejor era salir por la puerta de atrás sin guardaespaldas y con Henry Paul al volante en las imágenes de las cámaras de seguridad vemos que Doddy habla con los guardaespaldas desde que comenzaron sus vacaciones esta es la situación más tensa en la que se vieron envueltos el acuerdo fue que yo iría con ellos no iba a dejar que se fueran solos mientras la pareja organiza su huida el plan ya está condenado al fracaso los paparazzis se conocen todos los trucos seguro que habría varios en la parte de atrás vigilando había mucha gente alrededor del coche unos 5 o 6 fotógrafos no estoy seguro porque no recuerdo bien lo que hice no llegué a ver mis fotos porque me las confiscó la policía todavía las tienen tienen los negativos esas instantáneas son las típicas fotografías robadas por los paparazzis y por desgracia se han convertido en las últimas imágenes de aquel grupo de personas antes de que se mataran a las 12 y 20 Diana y Doddy huyen del Reach directamente hacia la posteridad ¿qué nos puedes contar de lo que ocurre en el hospital? parece que la situación es preocupante en la redacción del Sun teníamos todos los canales de televisión puestos a la vez e íbamos observando que en vez de los presentadores del turno de noche fueron apareciendo presentadores cada vez más importantes con sus franches y sus corbatas negras así que nos dijimos está claro ya verás Steven perdona que os interrumpa acabamos de recibir información de París sobre la princesa Diana de Gales Hacía mucho que no pensaba en ello no suelo pensar sobre aquello pero fue muy impactante de pronto estábamos hablando de ella en pasado era surrealista ¿cómo es posible que la princesa de Gales haya muerto en un accidente de tráfico? nos quedamos paralizados sin movernos fue un shock obviamente lo primero que nos preguntamos fue si los paparazzis estarían allí y cómo de cerca estarían en la oficina teníamos un mal presentimiento pronto iban a tener una imagen clara de lo que había ocurrido cada vez había más policías nos pusieron contra la pared del túnel y confiscaron todo el material y los equipos fotográficos había un policía por cada fotógrafo y nos tuvieron así esperando unos tres cuartos de hora creo que las imágenes de los paparazzis agotados dentro del furgón de la policía es una de las más impactantes y recordadas de aquella noche los cazadores cazados los fotógrafos que estaban fuera del túnel se dan cuenta de que el ambiente se está caldeando oías a la gente que pasaba decir estaba claro ya sabía yo que esto iba a pasar tarde o temprano estos paparazzis no es momento para recriminaciones sino para llorar su pérdida pero siempre pensé que la prensa acabaría matándola me fui en coche a París y llegué a tiempo para fotografiar la escena del accidente y ya entonces se notaba la animadversión de la gente hacia los paparazzis los directores y propietarios de las publicaciones que hayan pagado por fotografías indiscretas intenté coger un taxi para ir al hospital pero veían que llevaba cámaras y me decían asesinos sois unos asesinos tienen las manos manchadas de sangre Charles Spencer acusó directamente a los fotógrafos me acuerdo de que los días que fui al palacio de Kensington en la semana antes de su funeral la gente increpaba e insultaba duramente a cualquiera que llevara una cámara estaría viva no es así lo siento mucho la prensa estaba allí la culpa es del Sun y de los periodistas el Sun no estaba allí y llegó la última vuelta de tuerca buenas noches ya ha confirmado que el conductor del coche de la princesa Diana conducía ebrio que se descubriera que Henri Paul conducía ebrio lo cambió todo para los fotógrafos la policía y la prensa pero aún quedaban varias cuestiones por esclarecer que ocurrió exactamente en el túnel aquella noche qué fotografías se hicieron y qué se había hecho con ellas esas fotografías eran como el uranio emitían radiación nadie quería acercarse a ellas es posible que ni siquiera los fotógrafos que las hicieron las quisieran recuperar por encima de todo quiero dar las gracias por haber conocido a esa mujer que estoy orgulloso de poder decir que era mi hermana un ser único complejo extraordinario e irreemplazable Diana cuya enorme belleza interior y exterior no olvidaremos jamás yo estaba situado en la puerta oeste de la abadía y empecé a oír los aplausos que sonaban como las hojas al caer creo que eso es algo lo que nadie reparó y por primera vez que yo recuerde todas las personas allí congregadas se unieron a la ovación ese será siempre mi último recuerdo de Diana al funeral de Diana no asistió ningún representante de la prensa porque no se les había invitado pese a que las ediciones especiales volaban de los kioscos Charles Spencer habló de su hermana como la persona más perseguida de la historia moderna pero la persiguieron hasta matarla el plan para despistar a los paparazzis no había funcionado algunos habían seguido al Mercedes hasta el interior del túnel y una vez dentro habían hecho fotografías las imágenes del accidente son como las de cualquier otro accidente el Mercedes destrozado los restos esparcidos por la carretera gente curioseando transeúntes que se acercan e incluso hay fotografías muy tristes de Diana después del accidente que nunca se han visto creo que muy acertadamente el que los fotógrafos siguieran trabajando después del accidente causó indignación incluso aunque como fue el caso de Langevin hubieran llegado después de los equipos de emergencia en lo que a mí respecta lo diré siempre no hice más que mi trabajo sin extralimitarme hice lo mismo que en otras situaciones dramáticas como las guerras por ejemplo no me cuesta mirarme al espejo por las mañanas pero no todas las imágenes que se captaron aquella noche se confiscaron en la redada policial algunos fotógrafos consiguieron sacarlas de allí y a los pocos minutos del accidente estaban intentando venderlas recibí la llamada a las 12 y 3 minutos hora inglesa me puso los pelos de punta llamé a las redacciones para decirles que la princesa de Gales había tenido un accidente y nadie me creía me contestaban ¿estás de broma? Reuters no ha dicho nada en Reuters no lo sabían pero yo sí porque me estaban enviando las imágenes en las redacciones y en varias residencias particulares de Londres los teléfonos no paran de sonar a eso de las 12 y 10 recibí una llamada de un fotógrafo que estaba en París me dijo que la princesa de Gales había sufrido un accidente de tráfico que Dodie estaba gravemente herido pero que ella hablaba y parecía que estaba bien me ofrecía la exclusiva de las fotos durante un día por 3 millones de francos 350 mil euros lo pensé durante unos minutos y le dije que sí eran imágenes de ella dentro del coche se la veía muy tranquila no parecía estar herida pero nos dijeron que se había partido la clavícula mientras tanto en las agencias llueven las ofertas estaba recibiendo ofertas de todo el mundo publicaciones de Estados Unidos el Reino Unido estoy seguro de que nunca en la vida habrá otras fotos que despierten tanto interés pero a medida que las noticias que llegan de París revisten más gravedad las negociaciones se paralizan y al amanecer las fotografías son invendibles el director vino por la mañana y me dijo ¿qué vas a hacer para proteger al periódico de estas fotografías? eso es lo que pasaba ahora ya no se podían usar eran tóxicas los redactores se apresuraron a borrar los rastros de las imágenes de los discos duros y dejaron a los paparazzis abandonados a su suerte los valientes directores de todas las publicaciones del mundo esos señores tan respetables con sus trajes caros y sus choferes que tan interesados estaban por conseguir aquellas fotografías en cuanto se supo que la princesa había muerto reaccionaron diciendo no, no, no ya no queremos comprarlas por favor borra los e-mails todas las conversaciones que tengas no quiero tener nada que ver con todo esto yo estaba en casa durmiendo muchas gracias por todo después de años siendo el centro de atención de la prensa Diana había acabado dando unas fotografías que no se podían publicar muy al contrario el accidente marcó el inicio de una nueva era de comedimiento e introspección me sentía responsable de lo que había ocurrido era complicado porque es verdad que sabíamos todo lo que había pasado sabíamos que Diana colaboraba con la prensa y que el conductor iba borracho pero aún así yo creo que si los paparazzis no los hubieran estado persiguiendo el coche no habría ido tan deprisa y no se habrían estrellado la muerte de Diana lo cambió todo la prensa respetó a los príncipes y los dejó proseguir con sus estudios en paz y los fotógrafos se limitaron a acudir a los actos programados a los que se invitaba a los medios los paparazzis eran una especie de apestados y las revistas dejaron de publicar imágenes de personajes tomadas en público las revistas de cotilleos y glamour dejaron de perseguir tanto a los famosos por un tiempo ahora han vuelto con más fuerza que nunca cada vez hay más y no creo que desaparezcan nunca a la gente le gusta observar las vidas de los demás no cabe duda de que la vida que más interesaba al público era la de Diana y para muchos fotógrafos la expectación que se creó en torno a su figura no se volverá a repetir la última vez que fotografié a la princesa Diana yo estaba de guardia en Vision Place esperando a que saliera de una tienda la de Caroline Charles y ella vino por detrás de mí supongo que saldría por una puerta trasera me tocó en el hombro y me dijo ¿no estás ganando ya suficiente dinero conmigo? y yo le contesté no lo suficiente es posible que a veces sobrepasáramos los límites pero era difícil contenerse Diana ha sido el personaje que más interés despertaba en todo el mundo y ha dejado un vacío que jamás se llenará nadie ocupará nunca su lugar nunca volveremos a ver la magia que tenía Diana en nadie no creo que nunca más veamos a los equipos editoriales yendo como locos a ver las imágenes que acaban de llegar creo que Diana es única y que nunca veremos nada igual ¡Gracias! ¡Gracias!